¡Suscríbete al canal! Siempre queda la puerta de atrás para escaparte Si no hay otra salida que romperse el corazón en el intento Si el tratamiento falló a la hora de pensar en lo mejor Llámelo a mi sano, hace mucho tiempo Soy de carne y verso Quedan unas cuantas velas por prender despacio Me vas desvistiendo y sin pensarlo más Vamos a hacerlo muy deprisa Afentúa en el lugar correcto para llevarme corriendo No hablemos, no pensemos, sobre todo ignoritemos Si el tratamiento falló a la hora de pensar en lo mejor Ya me lo avisaron Hace mucho tiempo Soy de carne y verso Llega hasta el fondo, no digas nada Sigue en la pista abriete, pero no demasiado Mira de frente hacia la gente con la corriente No disimules, mira hacia el cielo, rompe con todo Muestra tus armas, cierra los ojos Ve repitiendo, ve repitiendo, ve repitiendo De carne y verso Soy de carne y verso Letra, sangre, carne y verso Sexo, hueso, carne y verso Quedan unos cuantos sueños Que soñar despierta En mi planeta espiral Llego siempre a tiempo de recuperar Ya me lo avisaron Hace mucho tiempo Soy de carne y verso Letra, sangre, carne y verso Letra, sangre, carne y verso Letra, sangre, carne y verso Sexo, hueso, carne y verso Llega hasta el fondo, no digas nada Sigue en la pista abriete, pero no demasiado Mira de frente hacia la gente con la corriente No disimules, mira hacia el cielo, rompe con todo Muestra tus armas, cierra los ojos Ve repitiendo, ve repitiendo No disimules, mira hacia el cielo No disimules, mira hacia el cielo Gracias.